El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti, autor Lili Woodman. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. El siguiente participante viene de Madrid, intérprete Cindy Molina, canción Cinti. Gracias por ver el video.